Durante la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, llevada a cabo la mañana del jueves 1 de septiembre, fue presentada por el cuarto regidor del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, la propuesta de creación del Instituto Municipal de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito. En el resumen de la propuesta se estableció que al ser este tema de relevancia para los tres niveles de gobierno, es necesario que se cuente con un marco constitucional y jurídico, por lo que es importante un esquema de coordinación con los distintos órdenes de gobierno para la creación de programas y acciones en los reglamentos municipales en esta materia. Asimismo, es obligación del municipio garantizar el derecho de los ciudadanos con un tránsito libre y seguro por las calles. Contar con un Instituto Municipal de Movilidad permitirá dotar de personalidad jurídica y autonomía presupuestaria, por lo que se podrá gestionar seguridad e infraestructura vial y regular el comportamiento de las personas, establece la propuesta, que fue turnada a las comisiones de seguridad pública, tránsito, gobierno, régimen interior y anticorrupción, espectáculos y diversiones, desarrollo urbano y movilidad, así como a la de hacienda, patrimonio y cuenta, para que se considere su estudio, valoración y dictamen correspondiente. Pablo Gutiérrez detalló que algunas de las múltiples facultades que tendrá este instituto serán formular y ejecutar las bases para la política de movilidad, seguridad vial y tránsito municipal, priorizando el desplazamiento de las personas, grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías y se encargará de la gestión de factores de riesgo que permita reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.